Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, Más Cultura, Recreación y Deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. ¡Bienvenidos! Hola, buen día. Les habla el entrenador deportivo Diego Ramírez de la Escuela de Formación de Fútbol de Salón. El día de hoy, tuvimos otra clase y nuevamente vamos a desarrollar una clase de fútbol de salón con balón en movimiento de fundamentación, que es muy importante. El transporte de balón. Aquí con mi alumna Isabela Ramírez. Vamos a iniciar con la fase inicial, que es un calentamiento. Listo Isabela, empezamos a dar un trotecito suave, vamos, de ida y vuelta. Eso es. Os devolvemos nuevamente. Vamos con taloneo, Isabela. Suave, eso es. Taloneo. Muy bien. Taloneo nuevamente. Eso es. Muy bien. Vamos con las rodillas arriba. Eso es. Perfecto. Nuevamente. Muy bien. Eso es. Isabela. Vamos a abrir los aductores. Vamos. Eso es. Muy bien. Coordinación. Momento de hacer los ejercicios. Y nos devolvemos nuevamente. Muy bien, Isabela. Eso es. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Ahora es del tren superior. Vamos acá arriba. Brazo extendido. Eso es. Muy bien. Nos devolvemos nuevamente. Perfecto. Vamos. Vamos ahora atrás y adelante. Vamos trotando. Eso es. Muy bien. Desdolvemos nuevamente. Muy bien, Isabela. Eso es. Tú ubicas acá nuevamente, Isabela. Y vamos a enlazar las manos y vamos arriba en punta de pie. Bien. Eso es. Soltamos. Vamos al frente. Vamos. Eso es. Muy bien. Ahí sostenemos. Soltamos. Vamos a la derecha. Con las manos enlazadas. Así es acá. Derecha. Eso es. Soltamos. Vamos a la izquierda. Muy bien. Soltamos. Vamos con el pie derecho atrás. A estirar el cuádricep. Eso es. Derecho. Muy bien. Soltamos. Vamos con el izquierdo. Eso es. Muy bien. Soltamos. Llevamos la rodilla derecha al frente. Acá ahí la sostenemos. Muy bien. Cambiamos. Vamos con la izquierda. Vamos arriba. Eso es. Muy bien, Isabela. Eso es. Soltamos ahí las piernas. Listo. Ahí mismo en el puesto. Vamos a hacer un trotecito. Ahí mismo en el puesto. Eso es. Subimos un poquito. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos. Otro poquito más. Dale. Eso es. Ahí mismo en el puesto. Vamos a hacer movimientos hacia los lados. Derecha e izquierda. Vamos. Eso es. Muy bien. Derecha e izquierda. Eso es. Perfecto. Muy bien. Eso es. Sigo trotando en el puesto. Vamos. Eso es. A la dos de tres saltamos. Dos, tres. Arriba. Eso es. Sigo trotando. Dos, tres. Arriba. Muy bien. Eso es. Última. Dos, tres. Arriba. Eso es. Muy bien. Buena respiración. Vamos. Inhalo. Profundo. Y exhalo. Abro. Nuevamente. Uno. Exhalo. Eso es. Muy bien. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Con balón. Vamos a... Tenemos tres objetos. Donde vamos a hacer desplazamiento con el balón. Con el borde interno. Y me devuelvo trotando. Voy a explicarlo acá. Voy con el borde interno. Derecha. Izquierda. Y me devuelvo trotando. Nuevamente. ¿Listo? Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar a continuación. Desplazamiento con balón. Conducción con el borde interno. Por medio de objetos. ¿Listo? Vamos a hacer dos series de cinco repeticiones. Isabela va a hacer una. Y yo voy a hacer la otra. Y ahí pasamos al siguiente ejercicio. Entonces voy a iniciar. Borde interno. Aquí. Izquierda. Derecha. Borde interno. Y me devuelvo nuevamente. Trotando. Voy con la segunda. Borde interno. Borde interno. Derecha. Izquierda. Muy bien. Eso es. Me devuelvo trotando. Vamos con la tercera. Borde interno. Izquierda. Derecha. Eso es. Y sigo trotando. Vamos con la cuarta. Voy. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Y vamos a desarrollar la quinta y última. Con la derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Hacemos un descanso de 10-15 segundos. Entonces nos recuperamos. Caminamos. Oxígeno. Oxígeno mi cuerpo nuevamente. Por la nariz. Inhalo. Por la boca. Exhalo. Uno. Dos. Uno. Dos. Listo. Muy bien. Vamos para la segunda serie. Dale, Isabela. Se fue. Borde interno. Eso es. Borde interno. Vamos. Borde interno. Borde interno. Eso es. Interno. No externo. Acá adentro. Y con el izquierdo. Vamos con la segunda. Dale. Vamos. Despacio. Eso es. Eso es. Muy bien. Maneja el borde interno. Perfecto. Vamos nuevamente. Vamos con la tercera, Isabela. Interno. Despacio. Para que lo haga bien. Eso es. Muy bien. Perfecto. Vamos para la cuarta. Trotecito con el balón. Transporto. Y vuelvo y inicio con el ejercicio. Eso es. Sigue. Muy bien, Isabela. Vamos con la última. Quinta y última. Eso es. Vamos. Muy bien. Eso es. Perfecto. Y te devuelves. Eso es. Dejas el balón ahí. Muy bien. Caminas. Te recuperas. Oxigena. Uno por la nariz. Inhalo. Dos. Exhalo. Uno. Dos. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el. Vamos a. A iniciar con el segundo ejercicio. Con el balón. Esta vez lo voy a hacer con el borde externo. Ya no es. Ya es el mismo ejercicio. Pero. La variante es. Que vamos con el borde externo. Acá. Externo. Voy con la demostración. Externo. 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 Solo con el borde externo. Y me devuelvo nuevamente. Listo. Entonces, voy a iniciar lo mismo dos series de cinco repeticiones con el borde externo. Recuerden que el borde externo es el que vemos acá. A un lado del pie. Externo. Externo. Listo. Entonces, voy a iniciar con el ejercicio. Voy con el borde externo. Aquí lo cambio. Externo. Y salgo. Muy bien. Vamos con la segunda. Voy nuevamente con el borde externo. Despacio. Para que se vea bien el ejercicio. Voy con la tercera. Externo. Aquí. Buen movimiento. Voy con la cuarta. Borde externo. Y vamos a hacer la quinta y última. Recuerden que estoy trabajando el borde externo. Aquí. Izquierdo. Y derecha. Muy bien. Dale, Isabela. Isabela va a hacer la segunda serie. Externo. De externo. Despacio. Borde externo. Con las dos, Isa. Izquierda también. Hágalo por eso despacio. Salgo. Este es mi izquierdo. Miren. Inicio acá, vean. Externo, vean. Externo. Cambio, vean. Listo. Vamos. Eso. Está con el derecho. Eso es. Izquierdo. Eso es. Te devuelves. Muy bien. Estamos para aprender. Es una escuela de formación. Donde estamos aquí formando deportistas. Y formando personas. Muy importante. Eso es. Tercera. Vamos que quedan dos, Isabela. Dale. Externo. Externo. Eso es. Muy bien. Vamos que queda la última. Dale. Eso es. Hacia afuera. Externo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Recuerden que es muy importante. Recupérate, Isabela. Vamos. Respiras profundo. Respiras profundo. Por la nariz. Y exhalas por la boca. Muy bien. Recuerde que es muy importante. Los gestos técnicos que hagamos a la hora de desarrollar los ejercicios. Es muy importante la recuperación. La hidratación. La hidratación. Es muy importante antes de iniciar un entrenamiento desarrollar ejercicio de calentamiento y trabajo de flexibilidad para así pasar a la fase central donde desarrollaremos ejercicios ya de acordes al entrenamiento. Entonces es muy importante antes y después desarrollar estos ejercicios porque así podemos evitar lesiones, molestias musculares. En el momento que nosotros iniciamos un entrenamiento o un juego y no hagamos el respectivo calentamiento o trabajo de flexibilidad, el músculo se va a romper y ahí es donde vamos a tener las lesiones, vamos a tener las molestias musculares durante el entrenamiento o ya sea después. Entonces es muy importante aclarar estos tips que son para que den gran importancia para ustedes los deportistas que mantienen el día a día en sus entrenamientos. Ya pasamos a la fase final donde desarrollaremos unos ejercicios de estiramiento ya para terminar la clase el día de hoy. El día de hoy hicimos ejercicios de fundamentación con el borde interno y externo con balón por medio de cuatro objetos. Esto es muy importante trabajar estos ejercicios para el momento en el que el niño o el joven estemos en una práctica o en un partido para que ellos puedan ir soltando su parte de la motricidad gruesa en la labor de desarrollar y enlazar estos ejercicios. Los ejercicios son muy importantes, entonces vamos a desarrollar un trabajo de flexibilidad Isabela, vamos a enlazar las manos, vamos al frente, sostenemos, cambiamos, vamos con la mano derecha al pie contrario, vamos con la mano derecha al pie contrario, vamos con la mano derecha al pie contrario, cambiamos, cerramos compás, vamos a poner la mano en la cintura y vamos atrás, centro, vamos al frente, centro, muy bien, vamos a estirar el cuádricep, atrás con el pie derecho y equilibrio, muy bien, sostenemos, soltamos, vamos con el izquierdo, eso es, muy bien, perfecto, soltamos, punto de pie y vamos a tocarla, cambiamos, vamos con el izquierdo, eso es, cambiamos, listo, muy bien, ahí acabamos de desarrollar un pequeño trabajo de flexibilidad, según como así nos exijamos en el entrenamiento, así mismo desarrollamos los trabajos de flexibilidad, si el entrenamiento o los ejercicios que hicimos fueron ya con una intensidad muy alta, muy exigente para nuestro cuerpo, para nuestros músculos, así mismo desarrollamos el trabajo de flexibilidad, lo hacemos exigente para que el estado del deportista vuelva a la fase inicial, es muy importante aclarar esto, listo, pues esto fue todo por el día de hoy, la clase, gracias a Isabela, gracias a Señal Villeta por permitir estos espacios para que lleguen a todos los rincones del municipio de Villeta y veredas aledañas, recuerden que eso es un trabajo comunado con, en frente de nuestro alcalde Freddy Hernández Morera y nuestro grupo de trabajo del Instituto Deportes, recuerden mucho niños y jóvenes, cuídense mucho, no salgan si no, tienen que hacer algo importante, listo chicos, hasta una próxima. Cordial saludo, Comuna Villeta, hoy nos acompañan a Sofía Cifuentes, Laura Herrera, estudiante del Colegio Alonso de Alaya, hoy vamos a realizar la sumatoria de algunos gestos técnicos, vamos a ver, pase de pecho, hacemos detención, un tiempo y salida, y dejamos nuestro ejercicio de tarea para aquellos niños que en su casa están pendientes de nuestras prácticas, iniciamos con articulaciones, vamos a hacer articulaciones de cuello, vamos acá, 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 ahora le vamos a agregar hacia adelante, acá, adelante, acá, acá, ahora vamos a hacer una rotación de hombros, hacia adelante, una rotación de hombros hacia atrás, hacemos el mismo movimiento, brazos abiertos, vamos, vamos, seguimos, seguimos, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, vamos hacia atrás, más fuercita, colocamos los dorsos hacia arriba, acá, y subimos, con ambas manos, ambas manitas, vamos, 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 ahora, colocamos los dorsos atrás, y vamos a aplaudir, llérenlo lo más atrás posible, ahora colocamos las palmas hacia arriba, y vamos a tratar de tocar acá la espalda, con ambas manos, fuerte, fuerte, perfecto, ahora vamos acá, a uno, 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 vamos, a los siete veces, listos, vamos a rotar, rotación de cadera, ahí nos estamos preparando para la actividad física que vamos a hacer, esto, perfecto, ahora vamos a elevar, eso, uno y uno, uno a un lado, uno con uno, uno con dos, más fuertecito, vamos, 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 más fuerte, perfecto, ahora voy a hacer, elevar mi rodilla, uno, la elevo, y la llevo al lado, vamos, eso, uno y uno, perfecto, siguen, siguen, muy bien, listo, perfecto, ahora vamos a hacer elevación de rodillas, vamos a elevar, listo, vamos, uno, sigue, 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 vamos, vamos, la vamos elevando más, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, suba, 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 el acompañamiento a los brazos, sigue, 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 paramos, muy bien, listo, ahora vamos a elevar talones, vamos a tratar que mis talones me peguen en los glúteos, listo, vamos, 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 eso, perfecto, listo, ahora vamos a hacer, elevo una extensión de rodilla, y regreso, eso, 10 veces, vamos, 10, cambiamos, perfecto, muy bien, listos, ahora vamos a elevar, y voy a llevar a hacer esta operación con mi tobillo, una inversión y una diversión, acá, acá, eso es, cambiamos, listo, vamos a hacer una marchita ahí, vamos a comenzar a marchar, y al sonido de mis palmas, ustedes van acelerando la marcha, si yo voy así, si yo voy así, paramos, vamos, vamos a ir, ahora vamos a separar un poquito más los pies, a separarlos más anchitos que los hombros, listos, listos, comenzamos la marcha, más rápido, más rápido, genial, muy bien, toman balón, listo, vamos a hacer un manejo de balón, muy sencillito, tenemos los dos conos, entonces vamos a hacer, vamos a hacer tres dribbling, uno, dos, tres, y cambio al otro cono, uno, dos, tres, y cambio, sigue, vamos, arriba de la cara, una buena posición de basquetbolista, aquí, mi centro grabado, eso es, vamos, pasenlo fuerte de una mano a la otra, ahora vamos a hacerlo con dos, entonces aquí eran tres, ahora son uno, dos, cambio, uno, dos, cambio, perfecto, ahora vamos a hacerlo con uno, entonces viene, un dribbling, cambio, vamos, eso es, ahora vamos a unir un poquito los conos, vamos a correr los 20 centímetros, seguimos con el mismo ejercicio ahora, y ahora es más cerca, entonces ya no tenemos que irnos hasta allá, sino acá, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, cambio, vamos, dos, dos, con dos, más rápido, con dos, eso, muy bien, muy bien, con uno, y ahora sí, con un solo dribbling, pero vamos a hacer un leve movimiento con los hombros nomás, entonces yo paso acá y acá, solo con un dribbling, dribbling en B, eso, vamos a dejar el cuerpito quieto, solo vamos a mover un poco los hombros, arriba la cara, perfecto, unimos los conos, ahora vamos a driblar alrededor de los dos conos, perfecto, vamos, no olviden driblar fuerte, alegres, felices, perfecto, más rápido, más fuerte, listo, vamos a tratar de hacer, pasar el balón por encima de los conos y regresarlo, hay que meter la mano por adelante del balón y traerlo, hay que, aquí la parte de adelante y traerlo, exacto, muy bien Ana, tranquila, corre, corre por el balón, vamos Ana, sigue, 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 perfecto, metan la mano bien adelante del balón, exacto, exacto, muy bien, y como somos jugadores de balón, si necesitamos las dos manos igual de hábiles, vamos a hacerlo con la mano dos, vamos, perfecto, vamos a utilizar esta línea, vamos a utilizar esta línea roja, vamos a venir driblando, ubicamos por favor en la línea roja, vamos a correr, tocamos el cono con la mano que cambia, entonces cambio el balón, toco el cono, entonces yo voy corriendo, toco y me regreso hacia atrás, listos, vamos, cambia de mano, perfecto, y regresa hacia atrás, es, vamos, tres veces, vamos, vamos, eso, hay que cambiar, perfecto, listo, muy bien, ya lo hicimos con el cono acá, ahora vamos pasando por de frente, ahora vamos a pasar por la parte de adelante del cono del balón, vamos, dale, o sea, lo vamos a pasar, lo hemos hecho acá, pasamos el balón aquí, ahora vamos a pasarlo por acá, la para adelante, vamos, perfecto, sigue, 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 tres veces, toquen el cono, no olviden que hay que tocar el cono, perfecto, muy bien, listos, separamos los conos nuevamente, listos, vamos a hacer el mismo dribbling que estamos haciendo ahorita, pero vamos a tocar el cono que está en la mano donde dribblo, entonces, yo paso y toco el cono, paso y toco el cono, vamos, eso, muy bien, arriba la cara, baja en el centro de gravedad, eso, buen ajuste, únelos un poquito, Ana, vamos, eso, espasa, muy bien, muy bien, genial, baja el centro de gravedad, Ana, siéntate un poquito, muy bien, ahora, con mano cambiada, si me voy a entender, ya no toco acá, sino toco acá, entonces, cambio y toco acá, cambio y toco acá, eso, buen ajuste, Ana, siempre recomendable, hay que hacer un ajuste postural, una buena posición de basquetbolista, como ellos no han hecho una preparación física, en su cuadriceps, todavía le hace falta fortalecimiento, por eso se cansa muy rápido, y quieren recuperar, hacer la posición del ejercicio, en lugar de, bajar la gravedad, bajamos el pecho, muy bien, genial, perfecto, listo, corremos los conos hacia adelante, hacia esta línea, los dejamos uniditos, vamos a hacer, un trabajo de salidas, entonces, vamos a ubicarnos, dentro del cuadro, no olviden, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer salida abierta, entonces salida abierta, vendría a ser, dos, y tres, entonces, dos, y tres, listos, vamos, es, y vuelven, vamos a hacerlo diez veces, uno, dos, rápido, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Ana, dejemos el pie de pivo, en uno, entonces, ocho, nueve, diez, listo, vamos ahora, con nuestro pie de dos, entonces vamos acá, sería con uno, y cuatro, verdad, entonces salida abierta, uno, vamos más rápido, dos, tres, tomase el balón con las dos manos, entonces estoy aquí, cinco, vamos, vamos, seis, vamos, fuerte, fuerte, siete, ocho, nueve, diez, listo, ahora, salida cruzada, entonces vamos con pie uno, con cuadro uno, cuadro tres, entonces tengo el balón acá, vamos, eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, paran, no olviden que los jugadores de baloncesto, en muy pocas ocasiones están totalmente erguidos, ellos llegan a una posición media, que les sea fácil correr, y que les sea fácil estar despiertos, ¿listas? seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos a hacer ahora, con dos y cuatro, entonces tengo el balón aquí, lo paso, uno, dos, eso, vamos, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, permíteme el balón, no olvidemos que hemos tenido todos los cuidados de bioseguridad, hemos desinfectado los balones, el escenario, y hemos hecho todo lo pertinente de nuestros cuidados, de nuestra salud, listo, vamos a ubicarnos, Ana, acá mirando a Laura, vamos a hacer pase de pecho picado, en la clase anterior hemos hablado de pase de pecho, entonces, ¿cuál es la diferencia del pase de picado? La posición en la recepción, y la posición en la del jugador de pase, entonces, la posición del jugador de recepción, es lo mismo, una posición leve aquí, pero ya las manos no van acá, a esperar el nido, no va a esperar el balón aquí, sino lo va a esperar al piso, y, el que pasa el balón, va a hacer el mismo golpe, hacia el piso, extendiendo y golpeando con las muñecas, y ubicándonos a más o menos el pase, un metro, listos, iniciamos, vamos, eso, sigue, golpeen con las muñecas, eso, señalan donde quiere caer el balón, fuerte, sigue, muy bien, eso, marquen, si dan su, si el paso, marcan un paso, el balón va más fuerte, sigue, muy bien, muy bien, tres más, muy bien, muy bien, listo, perfecto, ahora vamos a hacer una sumatoria, entonces vamos a hacer, pase picado, pase de pecho picado, más, una detención en un tiempo, con una salida, tres en uno, van a ubicarte atrás de Laura, listo, entonces vamos a hacer un pase, de pecho picado, entonces vamos a hacer una recepción, viene de tensión un tiempo, y la salida, y una salida, si quieres una cruzada, o una salida abierta, listos, pun, salida, sigue, perfecto, muy bien, pase de pecho picado, no olvides, listos, generalmente, siempre ocurre, un error, que es querer salir, hacia la, hacia el lateral, o sea, ellos quieren salir siempre, hacia el, no hacia el aro, sino a salir a la jogada, y salir al otro lado contrario, entonces vamos a colocarle aquí, para que no salga, hacia este lado, listos, aguanta, pase de pecho picado, perfecto, muy bien, ten cuidado con el pie de pivo, listo, ves, saliste para allá, el cono es para que no salgas, salgas hacia adelante, no hacia los lados, listos, perfecto, muy bien, cambia de mano Ana, perfecto, muy bien, sigue, vamos Ana, te afanaste, cambia de mano, con la salida, perfecto Ana, muy bien, cambia de mano, cuando hay salida cruzada, debes cambiar de mano, listo, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, es muy importante, evitar, evitar los errores, hay que corregirlos, no dejarlos avanzar, lógico que por temas de televisión, nosotros hacemos unos ejercicios, para que, ustedes en la casa, los trabajen, los sigan, y, pero, pero, es muy importante, que el alumno, tenga un guía, para cualquier deporte, son formadores, entrenadores, siempre debe haber una persona, que los debe estar orientando, porque si no, el niño viene, y adquiere malos, malos hábitos, malos gestos, y, él podrá jugar, muy bien, hasta cuando enfrente, otro jugador, o un adversario, que verdaderamente, sea técnico, cuando el adversario, es técnico, entonces, ya, el ofensivo, no tiene los recursos, para lograr eludirlo, listo, bueno, vamos, dejamos los balones, Ana, por favor, dejamos los balones, vamos a hacer ahora, nuestra parte, de fortalecimiento, abdominal, abdominal, entonces, por favor, cuadrupedia, vamos a fortalecer el abdomen, como siempre, nuestra fase central, termina, con un fortalecimiento abdominal, vamos a hacer, Spiderman, o escalera, listo, vamos a subir la rodilla, sigue, vamos, eso, 1, 2, eso, con saltito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, perfecto, de pie, tomamos un momentico, inhalamos, exhalamos, listos, volvemos, vamos a hacer, entonces, vamos a saltar, unimos los pies, separamos los pies, listos, ya, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, regresamos a la posición, ahora vamos a hacer, el mismo ejercicio intercalado, vamos a hacer, una escaladora, un salto de pies, abro y separo los pies, listos, vamos a hacer la escaladora, vamos a hacerlo por partes, no se preocupen, me hacen cara, uy, no, no, es lo más de sencillo, vamos, hacemos primero la escaladora, 1, y 2, paran ahí, exactamente, muy bien, 2, salto, perfecto, genial, 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 muy bien, muy bien, muy bien, eso es, Ana, vamos, vamos, sigue, 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 estamos ahora en 5, perfecto, muy bien, de pie, el agradecimiento, a los padres de Ana, y de Laura, que nos permitieron, que ellos nos acompañaran, agradecimiento a ustedes, señal, Villeta Dulce, a la alcaldía municipal, al doctor Freddy Hernández, a nuestra doctora Patricia Elegue, a nuestro coordinador, de Oscar Ramos, que hacen posible, que podamos brindar la información, y que, de una u otra manera, logremos, como que, probarnos, entre comillas, unos niños, viendo baloncesto, que se vean que la posibilidad, que todos los niños, lo pueden hacer, que es lo que yo, en algunas clases, hemos traído, niños de 10 años, de 11, de 12, y siempre ejecutamos los ejercicios, y siempre los podemos hacer, eso nos muestra, de que nada es imposible, y que el baloncesto, es, es algo sencillo, de aprender, pero que necesita, mucho compromiso, mucho compromiso, y como siempre, dejamos un trabajito, de casa, hoy vamos a hacer, un pase, una detención, una salida, abierta, cruzada, y una bandeja, en nuestra próxima clase, vendremos a hacer, el movimiento técnico, la enseñanza técnica, del gesto de la bandeja, listos, vamos, sigue, muy bien, vamos, sigue, sigue, vamos a hacerlo, unas 5 veces, más explosivo, se te olvidó, la salida, marquen más la salida, con más fuerza, con más, vamos, muy bien, muy bien, vamos, 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 se te olvidó la salida, Laura, paramos, vamos a hacer, una buena detención, una buena salida, listos, vamos, vamos, marca bien la detención, en un tiempo, perfecto, muy bien, Ana, marca bien la detención, en un tiempo, muy bien, una vez más, y terminamos, perfecto, muchas gracias, nos veremos próximamente, en otra clase, aquí termina, billeta competitiva, información, más cultura, recreación, y deporte, no olvides, sintonizarnos, de lunes a viernes, a las 5 y 30 de la tarde, por el canal 6, señal, billeta dulce, y a las 8 de la noche, a través de nuestro Facebook Live, hasta la próxima.